Para convertir a fracción primero, arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no está el punto, 0 a este lado no vale nada, queda 830. Ahora debajo, primero siempre un 1, y como después del punto hay 3 números, entonces 3 ceros. Como termina en 0 arriba y abajo, aprovechamos y se van los ceros del final. ¿83 y 100 se podrá simplificar? O sea, ¿habrá algún número que los divida a estos al mismo tiempo? No, ¿verdad? Por ejemplo, 100 se puede dividir entre 2 o entre 5, pero el de arriba no. Por eso ahí termina, 83 sobre 100.